reaparece ben ya carolina y arremete contra su colega wilson suerte bueno sorprendente la aparición en redes sociales de ben ya carolina quien hace tiempo nosotros hablamos aquí que ya se integraba al equipo de wilson suerte sin embargo pues la comunicadora publicó un vídeo en su cuenta de instagram lo que ha preocupado preocupado a sus seguidores vamos a ver las declaraciones los cristianos te quiero mucho ha sido una persona que me ha apoyado mucho desde que me hablaste te dije que pongamos directo al show y directo al flow que nadie sabe que yo soy medio dueña de directo al show y antes de que salme de escándalos quiero decirte que empresarialmente que estudio administración de empresas ya me voy a graduar ahora hace mucho que debí de graduarme pero no tengo tiempo ni para eso por estar en los medios te digo que tres meses una empresa comienza y no es justo que nadie hable de una empresa antes de tres meses que a los dos meses están poniendo cosas porque hoy llegan aquí y hacen cosas así tú sabes de lo que te estoy hablando nuestro contrato dice que son seis meses de duración y tú hiciste escenografía y todo lo demás que parece que es para años pero este seis meses el contrato lo tengo aquí ahora nuestro contrato dice que jamás se divulgue lo que establecimos pero tengo un abogado que va a hablar contigo para que quede todo bien claro entonces yo lo que te quiero decir es felicidades te quiero mucho eres una persona mi amigo pero eres bastante aunque sea controversial eres controversial también y no es que haya sido un fracaso porque tú tienes muchos éxitos cosechados de directo al flow tu imagen creció conmigo tu directo al flow creció conmigo y tu directo al show también entonces lo que te quiero dejar dicho es que recapitulemos la forma de hablarnos para que todo quede como tienen que ser se te quiero y lo dejé palmar te grabarte pero no me voy a bañar a cambiarme a maquillarme para hablar de ti y de tus logros venenosos te estoy diciendo que me quieras y que te quiero los americanos y africanos así que por favor cuidemos nos respetemos nos el contrato dice que es de seis meses renegociable y que aún tienes cosas pendientes conmigo según el contrato te quiero mucho y para son buenas bien escuchamos declaraciones de venga carolina a través de su instagram donde ella pues le hace un comunicado bien puntual a wilson su vez sobre supuestamente un programa que ya lanzaron directo a flora o algo así o que querían renovar directo al show donde ella tendría su participación y recuerden que venga carolina desde que empezó a utilizar su red social de instagram pública foto vieja nueva de ahora ser una persona bastante inestable pero ya hace un año yo estaba investigando hace un año que a través del canal de youtube de wilson su vez él habló de este tema de qué pasó con ben ya carolina cuállanos acuerdo la situación que había porque la gente estaba un poquito y de esa parte cuando ya se reapareció hace un año en donde pueden dirigirse al canal de youtube de wilson él explica absolutamente todo lo que tiene que ver con contratos con el programa todo lo que ya habían hablado incluso a tapón en pruebas y eso y realmente de luego de un año de que ella esté y comunique este vídeo pues muchos fanáticos y personas que la siguen si pueden ver en los comentarios el vídeo mencionan lo mismo de que ben ya necesita ayuda en este momento porque ella como pueden ver la manera en la cual ella está hablando y eso es como una persona tuviera como sedada enferma que no sabe bien las cosas no sabe entrelazar o tener elocuencia al decirlo por lo cual muchos de sus seguidores están un poquito preocupados igual forma artistas que le han visto en toda su trayectoria de igual manera pero hasta ahora wilson suez no se ha pronunciado a este vídeo de ben ya carolina pero esperemos a ver en que esta historia va a continuar y se va a pronunciar wilson suez porque precisamente a través de su cuenta de instagram wilson suez publicó un vídeo de ella cuando estaba verdad en este proyecto de directo al show medio fin de semana de directo al flow en el que ella en que él se ha dicho que se va a negar a dar información sobre lo que está pasando entre él y veña carolina solamente desearle feliz cumpleaños eso es lo que sienta de cumpleaños veña carolina hoy así que no también hoy es un semana activa en cuanto al cumpleaños apenas en martes y los eventos importantes bueno veña carolina y no entendí mucho lo que lo que ella quiere decir ella quiere decir algo pero el parecer no no quiso divulgar la información porque al parecer tiene un contrato donde dice que ya no puede pero algo está pasando recuerden que cuando ese proyecto de directo el flow directo el show empezó empezó con un espacio para ella directo directo al flow duró varias varias semanas y después cayó no sé qué pasó ahí pero ustedes saben que cuando se firman contrato y se incumplen los parámetros para la causa de contrato entonces eso trae problemas y me imagino que eso es lo que está pasando que saben que bella carolina es una una tipa que tiene su trayectoria en los medios de comunicación lamentablemente personalmente ha pasado por situaciones que yo mismo desconozco enferma y ese tipo de cosas entonces habría que ver ella decidió retornar de nuevo a los medios a ese proyecto directo al flow pero ahora entonces queda con un problema porque es un problema como tú ya habla de abogado de que el contrato de que de que se está incumpliendo ya eso es problema entonces hay que ver que realmente que lo que ella quiere decir o quiere dejar dicho con este todo yo que le está haciendo ella a wison suelo lo importante entre ellos dos es que cualquier situación que tengan la resuelvan y si es lo más pronto posible mejor porque así nos evitamos el drama ruido de cámara exacto o sea que se laven los trapitos adentro en el caso de bella carolina y wilson suelo porque no le conviene a ninguno de los dos a bella carolina por las situaciones que ha pasado y que ya sabemos que es una figura con una trayectoria amplísima y larga pero como tú diseñe pues ha pasado sus situaciones y que ha tratado poco a poco de volver a los medios hacer su vida la oímos diciendo que está estudiando y que posiblemente se vaya a graduar de alguna carrera de administración y por el caso de wison suelo que tiene una plataforma que poco a poco se va consolidando como una de las o sea de los programas en cuanto a directo al show que tiene su rating y que tiene sus seguidores así mismo entonces en un tiempo en el que todo era lo foco que a lo foco y que todo a lo foco que bueno pues directo al show se ha logrado colar en el gusto de la gente entonces es muy importante para wilson tratar de que esto no llegue a mayores resolver todo privado en una reunión cita hablando convenia y hasta ahí y después de ahí pues ya veremos que sigue si ella va a seguir en el en la bajo la sombrilla de wilson o se irá hacia otra plataforma pero lo importante es que entre ellos dos todo termine en paz o siga en paz